Siempre es un momento muy especial cuando un jugador latino llega a la NBA. Chris Duarte y Leandro Bolmaro son los más recientes en hacerlo, y la siguiente temporada va a llegar otro latino que busca tomar la liga por sorpresa, el dominicano Jan Montero. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. Hoy les hablaré de la futura estrella dominicana en la NBA, Jan Montero, uno de los mayores prospectos para el draft de la NBA del 2022. Les diré de su niñez, su trayecto para ser una estrella de basquetbol y lo que lo hace tan especial. Si te gustan los videos que subo cada semana, ayúdame dándole like al video y suscríbete para que no te pierdas los videos que subo cada semana. Al finalizar el video, escribe en los comentarios si piensas que Jan Montero va a tener éxito en la NBA. Ahora sí, empecemos. Jan Claudio Montero nació el 3 de julio de 2003 en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Creció jugando basquetbol y béisbol, donde primero jugó baloncesto con su primo cerca de su casa, usando la rueda de una bicicleta vieja para hacer un aro donde tirar. Fue a sus 10 años cuando realmente se puso a practicar basquetbol en serio, y como loco. Seguía jugando béisbol y basquetbol durante este tiempo, hasta que decidió enfocarse solamente en el baloncesto y se fue a jugar al Club Dosa. Aquí aprendió a driblar, tirar y defender. Y era tan bueno que a los 10 años jugaba contra chicos de 13 o hasta 14 años, un reto que a él le fascinaba. Luego a los 12 años, él se unió al Club Mauricio Báez. De acuerdo a él, todos y cada uno de los grandes jugadores de baloncesto de la República Dominicana jugarán en el Club Mauricio Báez. Cuando juegas ahí, es cuando las oportunidades comienzan a verse abiertas. Allí es cuando realmente comienza el baloncesto. Fue aquí donde comenzaron a surgir sus primeros destellos de talento. Pronto entrenadores y scouts se comenzaron a dar cuenta del enorme potencial de Monteo, y tanto la NBA como su selección lo introdujeron en la órbita de la élite del baloncesto. No fue fácil para él creciendo en Villajuana, con mucha presión sobre sus hombros tratando de ser una superestrella del deporte y evadir las malas influencias de las calles de su vecindario. Su primo mayor, Lili, lo protegía de las malas personas y era de sus mayores inspiraciones, hasta que fue asesinado por las malas influencias de las que lo protegía. Fue un durísimo golpe para Jan, teniendo apenas 12 años. Empezó a saltarse clases, prácticas de basquetbol y a pasar el mayor tiempo en las calles, hasta que su papá lo regañó y lo hizo entender las malas decisiones que estaba tomando, y se volvió a enfocar en ser el mejor jugador y compañero de equipo posible. Un año más tarde, Jan fue nombrado a la selección Nacional de República Dominicana a los 13 años, y en un partido de premundial anotó 42 puntos, lo que lo llevó a ser tendencia en redes sociales. Su imagen siguió creciendo, ahora en los NBA Academy Games y VA Prospects Camp, en julio de 2018, donde fue uno de los jugadores más destacados a pesar de ser el jugador más bajo del evento. Meses más tarde, tuvo sus primeros pasos con su selección en el FIBA Centro Baste Sub-15. Durante este evento dejó increíbles actuaciones, comenzando por su debut donde logró 32 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, gracias a su increíble 17 de 20 en tiros libres. Logró obtener su primer oro con República Dominicana, además de ser nombrado MVP de la competición con unos promedios de ensueño. Tras sus primeros pasos en la élite, su mayor explosión tuvo que esperar casi un año. En el verano del 2019 volvió a representar a su país en el Sub-16 American Championship y dejó una de las mayores exhibiciones que ha realizado un jugador en este evento. Su madurez en el juego estuvo a otro nivel durante toda la competencia, llegando a realizar verdaderos partidazos con 49 puntos y 12 rebotes. Su mayor víctima, Argentina. En los dos encuentros que se enfrentó a los argentinos, una en fase de grupos y otro por el tercer y cuarto puesto, tuvo un promedio de 45.5 puntos, 11.5 rebotes y 5.5 robos. Un verdadero monstruo en la cancha por parte del jugador caribeño. Fue el único jugador fuera de Canadá y Estados Unidos que formó parte del quintento ideal. Después de dominar a nivel nacional con su selección, Montero continuó su carrera con el club español Gran Canaria, promediando 21.3 puntos, 4.8 rebotes, 4 asistencias y 1.8 robos con la selección Sub-18 de Gran Canaria en el torneo de Valencia. Obtuló los honores de MVP de la competencia después de registrar 30 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en una victoria por 88 a 72 sobre el equipo Sub-18 de Unicaja en el juego por el título. En la temporada 2019-2020, Jan Montero comenzó a jugar en el Gran Canaria B, el equipo de reserva del club Gran Canaria de la liga ACB en la tercera división. Inmediatamente se convirtió en un jugador clave para su equipo y terminó la temporada promediando 15.3 puntos, 3.4 rebotes y 3 asistencias por partido, con un 43.5% de tiros desde la línea de 3 puntos. Año más tarde, el 27 de septiembre de 2020, Montero finalmente debutó con la selección absoluta de Gran Canaria en la ACB, y la temporada 2020-2021 de la L.E.B. Plata promedió 18.5.7 rebotes, 4.4 asistencias y 2.5 rebotes. Más recientemente, el 4 de junio de 2021, Montero fue cedido al Team Overtime de la liga Overtime Elite, una nueva liga profesional estadounidense. Overtime Elite es una nueva liga deportiva transformadora que ofrece a los jugadores de baloncesto jóvenes más talentosos del mundo un mejor camino para convertirse en atletas profesionales. En esta pequeña liga, Jan Montero ha mostrado que definitivamente va a llegar a la NBA. A pesar de su baja estatura para el basquetbol, midiendo 6 pies 3 pulgadas o 1.90 metros, es un anotador nato y ha demostrado que puede anotar alrededor de la canasta, disparar de media distancia o crear su propio tiro desde detrás de la línea de 3 puntos. En transición, en el lado ofensivo es donde Montero realmente brilla, siendo un gran pasador, un creador de juego astuto y también es un muy buen tirador de tiros libres. A la defensiva, Montero ha demostrado que puede meterse en las líneas de pase y crear una ofensiva de transición fácil para él o sus compañeros de equipo. Jugar en Europa lo ha ayudado bastante a ser un excelente general en la duela y siempre parece estar bajo control, algo que no se ve muy a menudo en un joven de 18 años. No es el jugador más explosivo y no tiene un gran tiro de larga distancia, pero su liderazgo y gran habilidad de pasar y atacar el aro lo hacen un jugador muy especial. Actualmente los analistas proyectan que va a ser elegido en la primera ronda del draft o al principio de la segunda ronda, pero su meta es ser el primer jugador dominicano elegido entre las primeras 10 selecciones desde Al Horford. Desde enamorarse del básquetbol viendo a Kobe Bryant en la televisión a los 7 años, a 12 años más tarde ser de los mayores prospectos de la NBA, es muy fácil decir que Jan Montero ha sido espectacular. A pesar de los obstáculos personales y deportivos que tuvo, él no se ha rendido, siempre con la meta de llegar a la NBA y esperemos que en unos meses esto se haga realidad. Y que podamos ver a otra futura estrella latina en la NBA. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy y si fue así dale like le ayuda muchísimo al canal. Suscríbete y activa tus notificaciones si no lo has hecho todavía para que no te pierdas los videos que subo cada semana de lo más interesante el básquet y la NBA. Nuevamente muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.